hola a todos y bienvenidos a biografías de ficción ya saben su canal de youtube donde elegimos un personaje ficticio y trazamos una cronología una biografía como si hubiera existido realmente elegimos personajes de videojuego de serie de televisión también de novelas libros de videojuegos o incluso de cómics y en los vídeos semanales solemos también narrar la historia de un lugar ficticio basado en estos en estas fuentes que ha hablado antes o la una biografía real bien hoy vamos a hacer la biografía real de larry seman bien pues les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que ustedes sólo les cuesta un solo clic pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien larry seman su nombre real era laurens seman y nació el 9 de febrero de 1889 y fallecía el 8 de octubre de 1928 fue actor director productor y guionista estadounidense durante la era del cine mudo en su día seman fue considerado un importante comediante de cine pero igual hoy en día es más recordado por trabajar principalmente con están laurel y oliver hardy antes de que comenzaran a trabajar juntos también es a veces conocido por dirigir así como aparecen en la película muda de 1925 el mago de hoz que tuvo una ligera influencia en la versión hablada de 1939 el mago de hoz lanzado por la metro goldin meyer la película está incluida en la versión de dvd de tres discos de 2005 de la película de 1939 junto con otras películas de mudas del mago de hoz larry seman nació en west point mississippi y seman era hijo de un mago de bodevil judío y muy viajero que era ser a seman que se anunciaba a sí mismo como será el grande su madre irene seman de soltera irene ría trabajaba como su asistente junto con su hermana mayor seman se unía al acto de sus padres hasta la muerte de su padre después de completar su educación en sabana georgia seman se mudó a la ciudad de nueva york donde trabajó para the new york sun y más tarde para the new york morning telegraph como dibujante hacía sobre todo cómics tiras cómicas y artista gráfico mientras trabajaba como artista simón apareció en monólogos en bodevil donde atrajo la atención de vita graf estadios en 1915 se le ofreció un contrato con la compañía después de firmar con vita graf larry simón trabajó entre bastidores como guionista director y productor de cine para las películas del actor huggy mac ocasionalmente se lanzó a sí mismo en pequeños papeles en las películas en las que trabajó cuando más dejó vita graf simón comenzó a interpretar los papeles principales por lo general interpreta a un tonto de cara blanca con sombrero de derby y mono que entraba en cualquier entorno ya sea una panadería un restaurante una obra un campo de prisioneros y causaba caos veíamos como personas cubiertas de escombros y propiedades destruidas sus comedias cortas de slats stick fueron hechas y lanzadas rápida y prolíficamente haciendo que larry simón fuera muy popular y familiar para los cine finos en el canal tenemos un vídeo dedicado a el slats stick si lo quieren ver para aprender más sobre esta época o este tipo de películas que se hacía pues les dejo en las tarjetas del vídeo a medida que su fama creció sus películas se expandieron de un carrete que eran unos 12 minutos a dos carretes y simón recibió una mano de los estudios para que tuviera un poco de libertad esto se convirtió en una política peligrosa porque simón se hizo famoso por ser caro y extravagante sus comedias de dos carretes podían costar fácilmente más que una película promedio de cinco carretes como ex dibujantes simón organizó gags caricaturescos similares estos no se lograron con trucos de cámaras o miniaturas y simón usó accesorios y estructuras de tamaño completo pero a una escala épica ninguna que era demasiado grande para simón le encantaban las secuencias de persecución que involucraban aviones a veces usando tres en una película la explosión de graneros la caída de torres de agua accidentes automovilísticos explosiones y el uso deliberado de sustancias en las que rociar a las personas una comedia típica de simón podía involucrar barriles de harina sacos de hollín galones de tinta charcos de aceite de motor o pozos llenos de barro por ejemplo en the bellhop de simón un hombre que duerme bajo el rocío de una fuente que funciona mal imagina que está nadando en el océano y mientras duerme se sumerge en la cama a través del piso y en una cuba de pintura en el vestíbulo de abajo oliver hardy recordó en una entrevista que simón cuando ponía en escena su corto de comedia de esa humilde ambientado en una especie de aserradero no filmaba en el estudio usaba escenarios tradicionales pintados en cambio simón llevó a su compañía al lugar en sí misma de una empresa costosa insistió en construir cabañas de troncos permanentes cumple además todas completas con comodidades modernas para todo el elenco y los a y todas las productores directores y todo lo que hiciera falta el presupuesto de producción se disparó y sus jefes en vitagrath finalmente exigieron que simón se convirtió en su propio producto y financiar a sus producciones personalmente digamos que simón también era un hombre liberal en su vida con frecuencia frecuentes viajes largos y del director normar taurus recordó que a mediados de la década de 1920 simón le entregó un guión y luego se fue a nueva york dejando a taurus para filmar el guión con el doble bill hoiber haciéndose pasar por simón tras el regreso de simón a hollywood taurus filmaría primeros planos de simón para encajar en la acción filmada por hoiber simón trató de revertir sus problemas de dinero entrando en el campo más lucrativo los largometrajes produjo y protagonizó algunas películas a mediados de la década de 1920 incluido el desastre financiero del mago de hoz en 1925 pero en 1927 estuvo de vuelta con algunos cortos a través de educación alpichas después de declararse en bancarrota en marzo de 1928 simón regresó al bode bill y mientras viajaba en el circuito de bode bill sufrió una crisis nerviosa y regresó a los ángeles después de regresar a los ángeles simón fue admitido en un sanatorio en victorville california donde el 8 de octubre de 1928 a la edad de 39 años murió de neumonía y tuberculosis se informa que su esposa dorsi duan estaba junto a su cama cuando murió en su obituario para simón el periódico comercial varia y parieti especulo que el estrés continuo relacionado con sus terribles circunstancias financieras fue un factor que contribuyó a su desaparición aludiendo a la producción de 1925 de el mago de hoz como la principal causa de los sus problemas de dinero curiosamente tenía diferentes apodos en cada país el público francés lo conocía como zigoto los italianos como ridolini y los españoles como jaimito en los estrenos de antes de la guerra y tomasín en los relanzamientos relanzamientos de 1940 después de la guerra bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil e interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por bm informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de bm informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes el canal de 7 historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla bueno de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo